Buenas tardes, pasiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Así arrancamos. ¡Y esto dice! Verás la luz del mundo, la oscuridad ya no estará. Tu inmenso amor nos ha cambiado, hoy venceremos la maldad. ¡Las partidas, activa pasión! ¡Eso es! Para toda la gente, José C. Paz, Barrio La Paz, Barbería 33. Lo cantamos bien fuerte. ¡Y esto dice! Te exaltamos, Señor, a ti. Te alabamos, Padre, a ti. Rey de reyes, Señor de señores de las naciones. Y con la palma, la palma. Solo tú me has hecho sentir, ese amor tan grande en mí, que solo es para ti, amado. Me dijiste, te he llamado, en el momento exacto, y no te soltaré la mano. Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido. Pastoreame. Tu generación, tu generación, te alabamos. Como dice, pasión bien fuerte. Pastoreame. Señor amado, que tú has cambiado mi vida. Pastoreame. Porque tú me has hecho libre. Pastoreame. Soy tu oveja rescatada. Pastoreame. Las palitas arriba, pasión. Para la familia Almas, con mucho cariño, con mucho respeto. Para toda la Argentina, Santiago de Restero, Corrientes, Chaco. Para toda la gente de Misiones. Báilalo, pasión. Me dijiste, te he llamado, en el momento exacto, y no te soltaré la mano. Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido. Tu generación, te alabamos. Como dice, pasión. Pastoreame. Pastoreame. Señor amado, que tú has cambiado mi vida. Pastoreame. Porque tú me has hecho libre. Pastoreame. Soy tu oveja rescatada. Pastoreame. Pastoreame. Señor amado, que tú has cambiado mi vida. Pastoreame. Pastoreame. Porque tú me has hecho libre. Pastoreame. Soy tu oveja rescatada. Pastoreame. Pastoreame. Y los aplausos, bien, pero bien.